La técnica hombre hair con hombre tridimensional combinado, miren que de coloración tan hermosa, miren que de coloración tan hermosa que están logrando ellos, y bueno, esta técnica de hombre hair y hombre tridimensional combinado se monta horizontal en la parte de arriba, entonces voy a mostrarle a ustedes en este preciso momento como cardamos nosotros juntos, ok, un cardado perfecto para que los balayage no nos queden con líneas, entonces miren por favor, importante, si apenas estás empezando a aprender a cardar, pisar o escarminar, como lo quieras llamar, pisar, escarminar, cardar, crepar, lo puedes llamar como quieras, lo importante es que lo hagas correctamente, ok, recuerden que cardar no es hacer nudos, chicos, ¿cardar es hacer nudos? No, entonces voy a tomar como tal esta mechita, ¿quién de ustedes quiere cardar conmigo? Ven, vamos a cardar tú y yo, atentos que vamos a cardar los dos juntos, entonces ya sabes la posición de tus dedos, vas a agarrar así perfectamente y tu cabecita bien hacia atrás, aguanta un poquitito, ¿listo? Ojo, quiero explicarles algo, muestra cómo está ella, ella está con la cabecita inclinada para atrás, claro que es incómodo tener la cabecita inclinada para atrás, pero escúcheme, si quieren una técnica con profundidad del contorno para atrás, la parte del contorno para atrás debe de montarse con la cabecita hacia atrás, nunca olviden esto, cuando ustedes se papelan un cardado y lo decoloran hacia adelante, y lo cardan hacia adelante, el cardado y el efecto se ve con más luz, cuando tú cardas y empapelas una mecha hacia atrás, el cardado se ve con más profundidad, entonces nosotros queremos un contorno con luz, pero a partir del contorno hacia atrás queremos profundidad, para que se vea un degradé súper lindo y que resalte la zona frontal, ¿estamos claros o no? Entonces, vamos a cardar perfectamente este cabello, recuerda la posición de tus dedos, ¿ok? Toma aquí muy bien, perfecto, atentos porque ya les voy a mostrar la técnica del contorno que les voy a compartir, toma el peine, recuerda que vamos a tomar el cabello bien tenso, súper tenso, y vamos a cardar primero el crecimiento, uno, desliza, perfecto, la mitad, dos, desliza, ahí, nuevamente, la puntita, tres, miren que este cabello es bien largo y miren que genial que estamos cardando, un poco más para abajo, perfecto, ahora, peine de la mitad hacia abajo, suelta el cabello, agarra con el dedito gordo sin cerrar el cabello, tensas como las cuerdas de una guitarra, tensas, elevas y subes el crecimiento, más para abajo, de nuevo, peine de la mitad hacia abajo, agarra bien el cabello, amor, aquí estás dejando un roto, no puedes dejar ese roto ahí, ahorita lo hiciste súper bien, ¿qué pasó? De nuevo, tensas, elevas y aprietas, crecimiento, medios, puntas, importante amor, mira, yo te estoy diciendo a ti, agarra correctamente y me estás dejando un roto aquí así, no, sin miedo, agarra el cabello tenso que quede como las cuerdas de una guitarra, cuando ya tienes el cabello como las cuerdas de una guitarra, elevas y mira que el pelo sube sin problema, mira, el pelo sube sin ningún problema, ¿ok? Ahorita lo habías hecho súper bien, ahorita quizás está un poquito nerviosa por la transmisión, pero ya anteriormente lo hizo súper, súper bien, presta atención de la forma que lo voy a hacer nuevamente, miren que a pesar de que ella no lo hizo tan bien, miren que no generó ni un solo nudo, ¿cómo sé que no generó ni un solo nudo? miren, yo solo pasando un peine, desenredo perfectamente y no hay nudos ningunos en el cabello, ¿ok? Atenta como debe de agarrar el cabello porque ahorita lo hiciste bien, pero ahorita no sé qué te pasó, ¿ok? y lo hiciste mal, entonces presta atención, miren, la clave de un cardado realmente está en el agarre del cabello, ¿está en qué? En el agarre del cabello. Primero, el cabello debe de estar totalmente tenso y abierto, es decir, cuando tú vayas a cardar el cabello no puede estar flojito, ni mucho menos cerrado, tienes como tal que tomar el cabello totalmente tenso, ¿ok? Bien tenso, préstame tu mano por favor, solo la mano derecha no, solo la mano derecha, toma con fuerza el peine y siente con la facilidad que sube el cardado cuando yo lo agarro bien, mira, primero el crecimiento, hiciste algún esfuerzo, deslizo, la mitad, hiciste algún esfuerzo, deslizo, un poco más hacia la punta, hiciste algún esfuerzo, no, ahora voy a cambiar de posición, mira, peino de la mitad hacia abajo, cambio de posición y mira que el pelo está totalmente bien apretado, tenso, elevo y subo el crecimiento, más para abajo, ¿hiciste algún esfuerzo? ¿un esfuerzo estás haciendo? No, el pelo sube solito, se desliza solito como si estuviera sobre mantequilla, ¿se sentiste o no? Sí, entonces mira, cuando tú ya subiste todo el cabello, peinas de la mitad hacia abajo, tensas y seguras arriba, apretas sin miedo, súper importante que cardes perfecto y apretes muy muy bien el cardado, agarren allá por favor amores, ¿me comprendiste? Nunca olvide, recuerde, tener el cabello tenso y totalmente abierto, en papela por favor, ahora sí, vengan por aquí, chicas, Guadalajara, Francisco, nos vemos en Guadalajara, qué emoción, recuerden, gente linda de México, Guadalajara, nos vemos la última semana de noviembre, 100% confirmado, igual República Dominicana, nos vemos la penúltima semana de noviembre, así que recuerden, en noviembre nos vemos en Bogotá, Colombia, República Dominicana y Guadalajara, México, y en diciembre nos vemos en Bolivia y después en Chile, entonces presten mucha atención, miren aquí, en este momento tenemos un cabello procesado, miren, tenemos un cabello procesado, ok, y miren que a pesar de que es un cabello procesado, miren que decoloraciones tan hermosas que están obteniendo, ¿qué grupo son ustedes? El grupo 4, miren que decoloraciones tan maravillosas que están obteniendo ellos, son unas decoloraciones hermosísimas, ok, entonces, préstenme mucha atención, ya voy a iniciar como tal con esta técnica de contorno frontal en cabello procesado, presten atención cómo está este cabello, miren por favor, miren cómo está este cabello, entonces, atentos a lo que vamos a hacer, corremos un poquito para aquí, ponte de pie mi amor, que están diciendo, enviamos saludos, siéntate, muy bien, un besito a mi gente linda de México, entonces, préstenme por favor mucha atención, ese papel va sobre la tabla, no sobre la mano, entonces, presten atención, voy a tomar este cabello que está procesado, ok, miren aquí lo tengo perfectamente, y lo primero que voy a trabajarle a mi clienta es una mechita de medio centímetro, presten atención, una mechita de medio centímetro frontal, solo medio centímetro, no tiene que ser un centímetro, es solo medio centímetro, es decir, es una mechita delgadita, entonces, miren, cuando ya tengo esta mechita delgadita, separada, ok, atentos a lo que voy a hacer, atentos a lo que voy a hacer, ok, acasen por aquí, amores, que me encantan que los vean, ok, entonces, voy a tomar esta mechita, levanto la mechita, súper importante, sea cabello procesado, sea cabello natural, sacar los velitos pequeños, estos velitos pequeños no puedo decolorarlos, porque si los decoloro van a parecer pelitos que quemé con el decolorante, y obvio no le vamos a quemar el pelo a nuestra clienta, entonces, miren, ella no tiene tantos pelitos pequeños, pero acá alcanzan a verse, graba hermanita, miren, importante, en todas las técnicas de contorno que realicen, sacar estos velitos pequeñitos, ok, sáquenlos, nunca lo olviden, para que como tal, creen una profundidad y naturalidad en el inicio del crecimiento del contorno, entonces, ahora bajo la cabecita de mi clienta, tomo la mechita totalmente tensa, y miren lo que hago, voy a cardar únicamente el crecimiento, presten por favor mucha atención, voy a cardarle únicamente el crecimiento, es decir, agarro la mecha a partir de 5 centímetros de distancia del crecimiento, y solo subo los pelitos cortitos, que miden menos de 5 centímetros de distancia, listo, dale, agarra ya, entonces, cuando yo ya carde perfectamente, agarro perfectamente, y presten mucha atención, voy a tomar mi tablita de empapelado perfecto, solamente le voy a aplicar decolorante al inicio de la mecha, miren, agarro ahí arribita y presten mucha atención a lo que voy a hacer, miren que el cabello de aquí hacia abajo está procesado, entonces miren lo que van a hacer, recuerden que yo les dije que si tienen el producto Bon Rebuilder, ¿dónde aplican el Bon Rebuilder? A partir de aquí, aquí, en la conexión, pero como no lo tenemos, vamos a trabajar así, pero no va a ser ningún problema porque nos va a quedar perfecto, entonces miren, voy a tomar esta mecha bien tensa y le voy a aplicar producto tensando la mecha, miren por favor, voy a tomar producto tensando la mecha y presten atención a lo que les voy a explicar, una conexión de rubio a negro no se aplica el decolorante aplicándose hacia abajo, miren, es decir, cuando vayas a conectar una mecha rubia a un cabello oscuro, no apliques el decolorante hacia abajo, no, así no, vas a tomar la brocha y vas a aplicar el decolorante hacia dónde, hacia arriba, ¿hacia dónde chicas? Miren que cuando lo aplicas hacia arriba, puede ser más exacto al momento de la aplicación y así las mechitas que ya vienen rubias no se van a untar de producto, y no se van a cortar con el decolorante, entonces miren, yo tenso muy bien, tenso súper bien, la mechita hacia abajo, ok, la tenso muy bien hacia abajo y aquí la conecto hacia arriba y presten atención, cuando ya conecté la parte de aquí abajo, baje la cabello, es porque el aire acondicionado está entrando los mechitas hacia adentro, mira tu ombligo amor, mira tu ombligo, entonces presten atención, cuando ya le apliqué decolorante a la conexión perfectamente, desde la conexión hacia arriba, por último aplico decolorante en el crecimiento, miren, otra brochita por favor, que esta brochita tiene pelitos y no me va a dejar aplicar perfecto, entonces, aplico bien perfecto ahí arriba, horizontal, horizontal, miren, sin miedo, voy a aplicar arriba, horizontal, recuerden, la conexión de rubio hacia arriba, la apliqué hacia arriba, jamás la voy a aplicar hacia abajo, si la aplico hacia abajo, voy a romper el cabello en la conexión, entonces, halo el cabello, halo el cabello y ahí arriba aplico horizontal, presten atención, entonces, cuando ya apliqué horizontal, voy a retirar la tablita y miren lo que voy a hacer, atentos al empapelado, este primer empapelado va a proteger el cabello que no está con decolorante, el primer doblez que cabello va a proteger, el que no tiene decolorante, el primer doblez protege lo que no tiene decolorante, y el segundo doblez ya cubre totalmente la decoloración y por último hago un tercer doblez para que a mi clienta no le queden los ojitos tapaditos y miren lo que voy a hacer, tomo las esquinas de, que estas grabando ahí, tomo las esquinas del aluminio, levanto el aluminio y presten atención, miren, tomo esta pestañita y levanto por aquí el aluminio con cuidado, ok, agarran aquí con cuidado, voy a tomar esta brochita, estas brochitas de framar me encantan y voy a aplicar horizontal siguiendo la misma guía, miren, siguiendo totalmente la misma guía que tengo por debajo, miren, sigo la misma guía que tengo por debajo en la zona de aquí, miren, entonces ahora, bajo el aluminio ya cerré este aluminio, ok, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar mi tablita de empapelado perfecto y voy a cerrar una esquina, uno, y ahora voy a cerrar otra esquina, dos, presten por favor mucha atención, miren, ahora ya voy a continuar con la segunda mechita, presten atención como aplico el decolorante, muchos de ustedes dicen, ay no, es que solo cabellos naturales hay, no, en pelos procesados no, pero trabajar pelos procesados no tiene ciencia, simplemente si vas a trabajar un pelo procesado, escucha esto muy bien, a la zona que ya viene rubia no le apliques decolorante, solamente aplica el decolorante a la zona que viene oscura, es decir, para iniciar la conexión de ese rubio a la parte oscura, primero tienes que aplicar únicamente decolorante en la parte oscura, sin tocar la rubia, cuando la parte oscura ya aclare igual que la parte que viene procesada, con el mismo decolorante que aclare el crecimiento emulsiono hacia la punta y desoxido la parte que ya viene procesada, trabajar un pelo procesado es mucho más rápido que trabajar un pelo totalmente natural y oscuro, ¿por qué? porque solamente tienes que aclarar el crecimiento, ¿estamos claros o no? entonces, atentos, voy a continuar con la segunda mechita y esta segunda mechita es de otro medio centímetro, atentos por favor, esta segunda mechita es de medio centímetro, saquemos esta mechita por aquí, esta segunda mecha es de medio centímetro, ok, atentos, entonces ahora, voy a tomar esta segunda mecha de medio centímetro, presten atención por favor, cabecita hacia abajo, tomo esta mechita que tengo en mis manos y esta mechita la voy a cardar más abajo que la primer mechita, es decir, la primer mechita la cardé de aquí hacia arriba, esta la voy a cardar desde más abajo, es decir, a un 40%, entonces miren, esta mechita la cardo más abajo que la primer mecha, ok, voy a cardarla más abajo que la primer mechita, la cardo mucho más abajo, ok, sin miedo a alguno la cardo, baja tu, mira tu ombligo, por favor, listo, entonces, aprieto el cardado, agarra ya por favor, recuerden una manito para que el aire acondicionado no me entre, los pelitos hacia adentro y ellos puedan ver bien lo que estoy haciendo, entonces presten atención, nuevamente, tomo el aluminio solo con producto aplicado en el crecimiento, baja más tu ombligo, baja más, entonces, atentos, deslizo la tablita hacia el crecimiento y miren lo que voy a hacer, atentas, aplico decolorante sin miedo y chicas, la conexión hacia donde la aplico, hacia abajo o hacia arriba, atentos a lo que no pueden hacer en sus salones colegas, atentos, tú vas a tomar la mechita, vas a tomar la mechita y la vas a sujetar, ok, bien tensa, la vas a sujetar bien tensa, tomas tu brochita y una conexión de rubio hacia negro se aplica hacia arriba, miren, esta parte negra la estoy conectando con la brocha aplicando hacia donde, hacia arriba, que no puedes hacer, aplicar el decolorante hacia abajo en la conexión, si lo aplicas hacia abajo, estas mechas rubias se van a untar de decolorante y que va a pasar con estas mechas rubias, se van a partir, entonces mira, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ok, aplicas producto en la conexión, cuando ya, obviamente es muy importante que abras el cabello, miren, abro el cabello sin miedo, aplico decolorante de la conexión hacia arriba, a mis alumnos yo ya les di el nombre de un producto que es perfecto para aplicarse en esta zona y nos protege muchísimo el cabello, ¿está así o no es así? ¿verdad? ¿y cómo se llama el producto? Bon Reboulder, ahora, presten atención, cuando ya conectaste perfectamente, cuando ya conectaste perfectamente, por último vas a ir a aplicar en el crecimiento, entonces, atentos, cuando ya apliqué en la conexión, por último, acércate hermanita para que ellos vean bien, por último, me voy a ir a aplicar decolorante allá, espérenme, voy a ir a aplicar decolorante allá arriba, en el crecimiento, bien horizontal, sin miedo, miren, halo muy bien, sáquenme este pelito que está oscurito, gracias, halo muy bien, halo súper bien, aplico horizontal, sin miedo, miren, cero miedo, bien pegadito al crecimiento, perfecto, y cuando ya apliqué ahí arriba horizontal perfectamente, retiro el aluminio, recuerden el empapelado que es importante, el primer doblez que protege, la mecha que no tiene, decolorante, el segundo doblez sube hasta cubrir todo el decolorante, ahora, nuevamente hago un tercer doblez para que a mi clienta no le queden los ojitos cubiertos, perfecto, y cuando ya doble, levanto el aluminio por aquí, levanto el aluminio por aquí, levanto un poquitito por aquí, ok, y con mi brochita voy a seguir la misma guía que tengo por debajo, miren, la misma guía, la misma guía, miren, la misma guía que hice por encima, es esa misma guía que voy a continuar por debajo, ok, sáquenme esa brocha que no sirve por para que yo cambié, porque me confundí en la transmisión, no me fijo bien cual agarro, entonces, bajo nuevamente este aluminio, lo bajo, alargo nuevamente, alargo nuevamente la mechita, baja la cabecita, y ahora, tomo la tablita de empapelado perfecto y voy a cerrar una esquina, uno, y voy a cerrar otra esquina, dos, atentos a esto tan importante que les voy a decir, presten atención, cuando la parte oscura a la que le apliqué decolorante ya aclaró igual que esta parte que viene rubia, es decir, por ahí en una media hora, cuando esta parte oscura ya aclaró igual que esta parte que viene rubia, si están usando aquí, entonces, con el mismo decolorante que aclare el crecimiento, con este mismo decolorante arrastro el decolorante para la punta, para que ese decolorante que no tiene ya tanta fuerza me ayude a desoxidar suavemente la parte que ya viene procesada, ¿me están entendiendo o no? ¿Eso se los expliqué perfectamente ayer o no? Sí, sí. Entonces, atentos, ya acabo de montar la segunda mecha, ahora, atentos por favor. Dice Carla, saludos desde aquí, le necesito información por el segundo de diciembre. Carla, claro que sí, recuerden que nos vemos en diciembre, recuerda que si deseas inscribirte puedes hacerlo en los links que están en la parte superior, son 100% seguros, ¿ustedes por dónde se inscribieron? Por los links. Entonces, presten atención, miren, ahora, esta mechita que tengo en mis manos, esta mechita que tengo en mis manos, la voy a dividir en dos. En cuanto la voy a, disculpen, en cuanto la voy a dividir, presten atención porque en este momento voy a trabajar una mecha, acércate acá, mira, voy a trabajar una mecha que tiene mechas oscuras y una mecha rubia y yo sé que a muchos de ustedes se les atraviesa cabello y está haciendo salón, ¿es así o no? Sí. Atentos como deben de trabajarlo, me preparan por favor dos aluminios, ¿listo? Atentos por favor, cómo se trabaja, ok, un cabello, presten esto, atentos para que vean, ¿esta mechita que es contorno? No, es que ella está un poquito trasquilada. Ahora, aquí muestran este, a ver, perfecto, muy bien, atentos como se trabaja un cabello que venga combinado, es decir, con mechitas oscuras y rubias, atentos, voy a tomar esta mechita que tengo en mis manos y esta tercera mecha la voy a cardar mucho más abajo que la segunda, es decir, casi desde la punta, ¿casi desde dónde chicas? Desde la punta. Entonces, cardo perfectamente y recuerden, esta última mecha yo no la voy a llevar hasta el crecimiento, yo la voy a dejar a dos centímetros de distancia del crecimiento, miren, a dos centímetros de distancia, ok, entonces, dale amor, agarra ya sin empujar, sin empujar, eso, de nuevo retira, no empujes la mechita, ¿listo? Espera un poquito, espérame, espérame, dale, dale, abre los deditos, ahí, perfecto, entonces, ahora, presten atención, yo ya cardé, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar las mechitas rubias, miren lo que voy a hacer cuando el cabello está combinado, voy a sacar las mechitas rubias, ok, dame decolorante, por favor, en estas mechitas oscuras, baja tu cabeza, mira tu ombligo, amor, en estas mechitas oscuras, voy a aplicar decolorante sin miedo, hasta abajo, sin miedo, mira, sin miedo, voy a aplicar decolorante, atentos a este tip, esta punta nunca la enrollen, la punta, doblenla, ordenadamente, ¿qué no le pueden hacer a la punta? Enrollarla, si la enrollan la van a convertir en chicle, en exactamente media hora, entonces, miren, al pelo oscuro le apliqué decolorante completamente, desde el crecimiento hasta la punta, otro aluminio, por favor, ahora, otro aluminio, por favor, ahora, sin cerrar, sin cerrar este aluminio, voy a tomar ese aluminio que está allá, por favor, sin tomar ese aluminio, amores, es que al grupo le dije que tuviera todo listo y no entendieron la parte que les dije que tuvieran todo listo, por favor, entonces, prestenme la atención, tenganme listo otro aluminio, por favor, chicas, ok, voy a tomar este otro aluminio y lo voy a colocar aquí arribita, miren, aquí arribita, es decir, voy a utilizar dos aluminios, ahora, cuando ya coloqué el segundo aluminio, voy a bajar esta segunda mechita, mira, voy a bajar esta segunda mechita y a esta mechita le voy a aplicar decolorante, atentos, por favor, le aplico buen decolorante en la parte oscura, atentos, le aplico decolorante en la parte oscura y presten atención, vuelvo y repito, a la mecha que ya viene rubia no se le aplica decolorante hasta que esta parte oscura ya aclaró, entonces, miren lo que voy a hacer, voy a tomar decolorante con la brochita y recuerden este tip súper importante, una mecha procesada se conecta con la parte oscura aplicando el decolorante hacia dónde, hacia arriba, es decir, mis amores, no vayan a hacer esto, miren, no apliquen el decolorante en la conexión hacia abajo, cuando ustedes aplican así, untan las mechas que ya vienen rubias y qué pasa si unto las mechas que ya vienen rubias, se rompen, entonces, yo miro muy bien dónde está la conexión de la mecha rubia, la tenso y aplico hacia arriba, miren, aplico hacia arriba, hacia la conexión, miren, aplico la conexión hacia arriba con mucho cuidado, hacia arriba, nunca olviden esto, una conexión de cabello oscuro a rubio se conecta hacia arriba, jamás hacia abajo, ahora, atentos, por último, cuando ya aplique perfectamente decolorante en esta zona, por último, voy a aplicar decolorante en el crecimiento sin tocar el cardado, atentos a este tip, si la tablita de pronto no te deja llegar fácilmente al crecimiento, quitas la tabla, colocas tu manita debajo del aluminio, mira, colocas tu manita debajo del aluminio y te vas bien a llegar hasta el crecimiento, bien hasta llegar hasta el crecimiento sin tocar el cardado, entonces, miren, para trabajar un cabello procesado, ¿cuántos aluminios trabajé? Dos, siempre y cuando el cabello esté combinado, entonces, miren lo que voy a hacer, voy a hacer el primer doblez, el primer doblez protege la mecha que está procesada, el segundo doblez cubre totalmente todo la decoloración y el tercer doblez es para que como tal mi clienta pueda ver tranquilita y no le quede el aluminio sobre la carita, ahora, levanto el aluminio en esta zona y miren lo que voy a hacer, protejo el cardado, levanto un poquito por aquí, atentos, ahora voy a tomar la brochita y voy a seguir la misma guía, miren, la misma guía que tengo por encima, la misma guía que tengo por encima, es la misma guía que voy a continuar por aquí, por debajo, ¿ok? Protejo la decoloración bajando el aluminio, nuevamente bajo el aluminio, tablita pequeña, por favor, tablita pequeña, tomo la tablita pequeña y voy a doblar una esquina, uno, y voy a doblar otra esquina, dos, ¿me están comprendiendo o no, chicas? ¿sí? Entonces, atentos, préstenme mucha atención, esperen un momentico, prepárenme los dos aluminios, vamos a cardar por aquí, ¿vente? Voy a cardar junto a uno de ellos, recuerden mi gente linda de República Dominicana, nos vemos en noviembre, México nos vemos en Guadalajara nuevamente en noviembre, Bogotá, Colombia, solamente faltan días para la capacitación de Bogotá, Colombia, así que no se la pierdan, va a ser una capacitación súper VIP personalizada, así que mi gente linda de Bogotá, nos vemos, recuerden que si desean inscribirse, pueden hacerlo en la parte superior. Chicos, ¿sí vale la pena la inscripción o no? ¿Se han aprendido? Entonces, miren, voy a continuar con esta mechita horizontal, voy a continuar con esta mechita horizontal, este pelo está bien largo, bien largo, ¿ok? Cabecita para atrás, bien para atrás, recuerden que es súper importante que estas mechas las carden hacia atrás, obvio es más cómodo cardar las mechas hacia adelante, pero si tú cardas y empapelas las mechas hacia adelante, el efecto queda diferente, así tú cardas y empapelas las mechas hacia atrás, entonces, voy a tomar esta mechita, ¿quién quiere cardar conmigo? ¿No? Tú, entonces, ven, vas a tomar estos deditos así, de esta manera, listo, tus deditos así, tú también lo hiciste bien ahorita, cuidadito, abre los deditos, o tú no lo habías hecho, ¿no? Ah, bueno, tú no lo habías hecho, entonces, tensa, como ya les expliqué, listo, tensa, tomas el peine, tomas el peine y vas a cardar primero el crecimiento, muy bien, afloja, aprieta, mitad, muy bien, tienes que apretar bien aquí para que no se te salga el pelo así, afloja, aprieta, ahora hazle ahí, circulitos, circulito, si viste que cuando apretas bien ya no se sale el pelito así, deslizas, apretas un poco más hacia abajo, miren, viste que ya vas mejorando, muy bien, deslizas, apretas, muy bien, ahora peinas por debajo, suelta, agarras con el dedito gordo sin cerrar, sin cerrar, tensas, elevas y primero subes el crecimiento, ¡guau!, pero estás bien, más hacia abajo, más hacia adentro, terminas de subir y subes, ahora, peinas de la mitad hacia abajo, tensas, elevas y por último lo vamos a ir a apretar bien duro adentro, mira lo que te hace falta, prensame atención, cuando se te queda atascado así, haces esto, peinas de la mitad hacia abajo, peinas de la mitad hacia abajo, ordenando el cabello, elevas y primero subes el crecimiento, después más abajo y terminas de subir todo, pero lo hizo muy bien, un aplauso, chicas, súper bien, tienes muy buen agarre, tienes súper buen agarre, solamente ten en cuenta que cuando tú veas que de pronto el pelito se te aflojó, peinas hacia abajo, tensas y vas a subir, peinas hacia abajo, tensas y vas a subir, ¿listo?, agarren allá por favor, deditos, empapelen, tus deditos son los perfectos, vámonos para allí, ahora vamos a seguir montando el contorno, calen aquí los deditos por favor para que empapelen, muchos de ustedes dirán, Steven, pero es que nosotros no tenemos deditos y no tenemos ayudantes en nuestros salones para trabajar, prestenme las pinzas por favor, si tú trabajas solito en tu salón, haz lo siguiente, mira, apretas el cardado, apretas el cardado arriba, tomas una pinzita y agarras el cardado por encima, uno, tomas la mechita, levantas la pinzita, no, esta pinza es vulgar para esa zona, recuerden que son pinzas de las que yo, las que tenían ahorita, nada de esas pinzas grandes, tienen que ser pinzas metálicas, bueno, en vivo y ahí si nadie tiene ni una pinza, las guardaron, entonces mira, con una de esas mismas pinzas que agarré por encima, vas a agarrar la parte aquí hermanita que estás mostrando, y vas a mostrar por aquí nuevamente la parte de abajo, prestenme una pinza por favor, perfecto, entonces mira, estas son las pinzitas perfectas con las que nosotros agarramos los cardados, agarramos por encima, por debajo y mira, ya no necesitas ayuda de absolutamente nadie, ya fácilmente puedes trabajar tú solita o solito en tu salón agarrando con pinzas, vente por aquí, ahora, chicas tengan por favor todo listo porque tengo que repetirles todo, atentos por favor chicas, presten atención, voy a tomar esta última mechita y le voy a retirar el exceso de producto, atentos, voy a tomar esta mechita, ok, y miren lo que voy a hacer, baja la camiseta bien hacia adelante amor, perfecto, esta cuarta mechita la voy a cardar más hacia el fondo, Dani ayúdame con tus deditos allá para que ya no me suba, deja Dani ahí, please, porfis, cardo, con los deditos de Dani, please, cardo perfectamente y mira, cardo lo dejo a 3 centímetros de distancia, dale, limpia, perfecto, y miren lo que voy a hacer, acerca de aquí hermanita, miren que en el medio tengo una mecha procesada, entonces miren lo que voy a hacer, saco la mecha procesada, la subo, agarren aquí, la subo, ahora, en este pelo que está totalmente oscuro, en este pelo que tengo en mis manos, que está totalmente oscuro, voy a aplicar libremente de colorante, desde el crecimiento hasta la punta, presten por favor atención, miren, desde el crecimiento hasta la punta, voy a aplicar perfectamente de colorante, en la mecha que está oscura, sin miedo, miren por favor, a la mecha oscura le aplico de colorante perfecto, recuerden Colombia, nos vemos en Bogotá en exactamente 20 días, así que mi gente hermosa de Colombia, recuerden nos vemos, o si tú no eres de Colombia y deseas ir a la capacitación de Colombia, tranquilos que les damos el nombre del hotel, donde se pueden hospedar, la zona súper segura, así que recuerden, no pierden la oportunidad de aprender las mejores técnicas para este 2024, finalizarlo con broche de oro, hacer las mejores técnicas y los mejores resultados en tu salón en diciembre, porque se viene temporada alta, ok, entonces miren, vamos a aplicar muy buen producto, Francisco que saludes a Dani, dile que nos vemos en Guadalajara con la ayuda de Dios, ahora, atentos, ya apliqué de colorante en la parte oscura, ahora voy a tomar este aluminio y lo voy a colocar ahí arribita, sin cerrar el aluminio y ahora, tomo la mecha procesada y miren la mecha procesada, lo que le hago, a la mecha procesada solo le aplico de colorante en la parte que está oscura y la conexión de la mecha rubia a la oscura solo la aplico hacia arriba, ¿hacia dónde la aplico chicas? Hacia arriba, bien hacia arriba, ahora, atentos, no sé quién será la modelo blanca, pero ahorita se lo digo, perdón hermanita, entonces, atentos, siempre si tú no quieres que te quede una franja naranja, tu manito acá amor, siempre si tú no quieres que te quede una franja naranja en el crecimiento, en la última zona que vas a aplicar de colorante es ahí arriba, miren, en el crecimiento, hice un flow nuevo para que analice, acá arriba ven que pise, desde que la tierra aterrice, tengo lo mío feliz, eso es lo que siempre quise, yo no tengo gente que nos mira, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta, atentos, aplico horizontal perfectamente, sin miedo, miren, cero miedo, y ahora, retiro la tablita, el primer doblez va para proteger el cabello procesado, ok, el segundo doblez cubre hasta la zona que está el decolorante, levanto, levanto, miren lo que voy a hacer, levanto, levanto un poquito por aquí también, tomo mi brochita, y sigo la misma guía que tengo por encima, es la misma guía que yo voy a continuar por aquí por debajo, ahora, bajo el aluminio, protejo el cardado, tablita pequeña por favor, y ahora voy a tomar una tablita y cierro una esquina, uno, y voy a cerrar por aquí, otra esquina, dos, y así de sencillo montamos un contorno procesado, con uno, dos, tres, y cuatro papeles, entonces miren, las mechas procesadas quedaron sin decolorante, pero yo que voy a hacer, en aproximadamente media hora, yo voy a empezar a revisar el contorno, y el crecimiento ya va a estar clarito, entonces con el mismo decolorante, que yo aclaré el crecimiento, voy a emulsionar la mecha que ya viene procesada, para que se desoxide, y vuelvo y cierro el aluminio, y espero unos 20 minutitos, y ahí ya limpio el contorno completo, ¿me comprendieron o no? Sí, entonces, hola Darío, mi amor, ¿cómo estás? espero que estés muy bien, te amo mi amor, amores, ahí está Darío Cerquero, uno de mis mejores másteres internacional, color técnico, y se lo recomiendo 100%, chicas, aquí, empapelen esta mecha, por favor, miren, allá deditos, por favor, deditos, tus deditos allá, ven, agarra allá, deditos, tus deditos, ahí, muy bien, y esta mechita, empapelen la muestra, no, esta mecha ya va a ser completa, está oscura, mira, vamos a ver por allí, qué están haciendo, venga por acá Gracie, vamos a ver por allí, qué están haciendo, chicas, ¿cómo van? Muy bien, miren, qué decoloraciones tan lindas, uy, están súper, súper lindas, miren, estas decoloraciones tan hermosas, chicos, miren, unas decoloraciones súper, súper, súper hermosas, aquí vamos a realizar un tono beige, y miren qué lindura de tono, van súper, súper bien, ¿qué grupos son ustedes? Tres, ¿grupo qué? Tres, eso, con energía, vengan por aquí, tacos, ¿qué tacos? McDonald's, un taco, ven, entonces miren, miren aquí, miren esta decoloración, muestranme esa decoloración, mi amor, miren, están lavando la decoloración, precisamente, miren esa decoloración, muéstramela, 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 wow, miren qué hermosa esa decoloración, miren, yo les muestro a ellos la elasticidad de este cabello, miren, el cabello está totalmente saludable, con mucha fuerza, chicas, ¿se han aprendido o no? Sí, ¿cómo les ha parecido su master? Perfecto, amor, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Hair by Marimila G, ¿cómo? Ven, habla aquí, ¿cómo? Hair by Marimila G, Hair by Marimila G, se la recomiendo 100%, es una master internacional con artes, y hoy ha estado a cargo de este grupo, chicos, ¿se han aprendido de ella o no? Sí, 100% recomendada, ven por aquí, vamos por acá, por aquí están reactivando, por aquí están reactivando, muestran cómo reactivan, miren, miren cómo están reactivando, están reactivando súper bien, eso, perfecto, chicos, ¿el grupo son ustedes? Un grupo, ¿grupo qué? Uno, pero ustedes no tienen energía, ¿grupo qué? Uno, ay no, y hablan igual, listo, recuerden cuidar mucho la punta, si la punta ya está la sacan, ok, allá todavía falta, perfecto, venga por aquí, perfecto, ahora, aquí vamos a continuar, montando otro contorno, escúchenme, yo sé que a las clientas les cansa mucho, tener la cabecita inclinada hacia atrás, entonces, ¿yo qué hago con mis clientas? porque escuchen lo siguiente, vuelvo y repito lo que dije al inicio, cuando tú cardas, y empapelas una mecha de tu clienta, con la cabecita inclinada hacia atrás, este resultado queda con más profundidad, y cuando tú cardas y empapelas la mechita del cabello de tu clienta hacia adelante, este queda con más luz, y lo que yo quiero como tal lograr, es que la parte de atrás quede con profundidad, y que la zona del contorno quede con mayor luz, entonces miren lo que yo voy a hacer, yo le voy a pedir a mi clienta que tiren la colita hacia adelante, muestra la silla, obviamente en la silla de su salón de belleza mucho mejor, miren, yo le digo a ella que tiren la colita hacia adelante, y que apoye bien el cuellito en la silla, apoya el cuellito, ¿ya estás más cómoda? ¿listo? ella ya queda un poco más cómoda, y ahora voy a tomar la mechita, horizontal, horizontal, ¿quién de aquí falta por cardar? ¿nadie? ¿tú? ¿tú faltas por cardar? listo, espera entonces, voy a tomar esta mechita, voy a tomar esta mechita perfectamente, listo, tú eres asesina, bum bum pa'l aire, bum bum pa'l suelo, vente para aquí, entonces ya tengo lista la mechita, ok, abre los deditos, hasta abajo, hasta abajo, tensas muy bien el cabello, tomas el peine, recuerda tener bien tenso el cabello, listo, entonces vamos a cardar primero, crecimiento, afloja, afloja, afloja aquí, aprieta de nuevo como estás, mitad, ella tiene un agarre perfecto, afloja, él ya tiene un agarre espectacular, ahora, por debajo, peinas, sueltas, agarras con el dedito gordo, eso, sin cerrar el pelo, mira que lo cerraste, de nuevo vamos a hacerlo, no lo arruines porque va súper bien, esta zona utilízala sin cerrar el pelo, dale, sin cerrar el pelo, eso, tensas, elevas y subes primero, el crecimiento, medios, puntas, y aprietas, uy, ella lo hizo súper bien, ¿qué te hace falta? esto, préstame atención, peinar de la mitad hacia abajo, tensar y apretar arriba, seguro, de la mitad hacia abajo y arriba, sin miedo, aseguras perfectamente, sin miedo, bien hasta arriba, ¿me comprendiste? si trabajas solito, mira lo que vas a hacer, agarra con la pinzita, por encima, uno, y no sé a qué quisiera una otra pinzita, ahora, agarra por debajo, con la pinzita, no, así no se agarra, y dos, y ya acabas de aprender, cómo puedes trabajar solita, o solito en tu salón de belleza, dale, empapelen, muéstrame cómo van a empapelar esa mecha, a ver, yo quiero ver ella cómo utiliza el cepillo pulidor, yo quiero ver ella cómo utiliza el cepillo pulidor, y cómo mete la tabla, ok, dale, no, espérame, 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 toma bien todo el mechón de cabello, cuidado, tómalo, eso, mete la tabla hacia el fondo, ahora, toma el cepillo pulidor, con una mano, la tabla no, con una mano la tabla, y si tú estás sola, cómo lo vas a hacer, eso, eso, desliza, y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta la punta, hasta la punta, hasta la punta, no, hasta la punta, eso, ahora otra vez, de crecimiento, hasta la punta, eso, muy bien, y ahorita ya después aplicas decolorante, súper bien, bueno, apliquen bien esa decoloración, listo, bueno, mis amores, espero que les haya gustado, lo poquito que les mostré hoy de la transmisión en vivo, recuerden que de aquí me voy para Guatemala, así que mis guatemaltecos hermosos, nos vemos con la ayuda de Dios, en solo tres días, si tú eres de Guatemala y quieres inscribirte, aquí arribita, puedes pedir informes en los links que están aquí arribita, recuerden que de Guatemala sigue la clase online, tengo clase online, por si de pronto no puedes asistir a mi capacitación presencial, puedes hacer mi clase online, que es como en diez días mi clase online, así que recuerden que es una clase online totalmente en vivo, donde yo, tú a tú, te explico cada uno de mis secretos, cada uno de mis técnicas, cada uno de mis tips, y aparte también te paso unos videos de apoyo, para que tengas, para que recuerdes, si olvidas algo, ok, entonces recuerden que tengo capacitación online, después nos vemos en Bogotá, Colombia, de Bogotá, Colombia nos vamos como tal, para República Dominicana con la ayuda de Dios, después de República Dominicana para Guadalajara, de Guadalajara para Bolivia la paz, y de Bolivia la paz para Santiago de Chile, así que mis bolivianos hermosos, y mis chilenas más espectaculares, nos vemos, que Dios los bendiga, Johanna, Dani, Dani, que saludos, bueno, nos vemos, claro que sí en Guadalajara, chicos digan chao, chao, chicos despídense, digan chao, digan chao, ¿se han aprendido o no? ¡Sí! ¿Quieren un besito, un besito por allá? ¿Por acá besito? Ahora yo besito, por allá besito con lengua, besito con lengua, pero con lengua, no mentiras, bueno mis amores, que Dios los bendiga, bendiciones, los amo, chao.